Muy buenas tardes amigos de Posta, nos encontramos aquí en las afueras de las funerarias Gallosa. Estamos aquí transmitiendo desde las afueras para comentarles que estamos esperando que inicie el cortejo de la señora Maribel Mercado, la señora aficionada rayada que murió el pasado domingo en un atropello múltiple, pero desafortunadamente pues ella perdió la vida. Les queremos comentar que hoy por la mañana estuvo presente aquí en estos espacios de la funeraria Gallosa, estuvo presente la directiva de los rayados encabezada por el señor José Antonio Tato Noriega, quien posteriormente, quien llegó aproximadamente a las nueve, un poquito después de las nueve de la mañana, y estuvo hablando con los representantes de los medios de comunicación, quien mencionó que va a estar ofreciendo todo el apoyo para todas las personas que estén requiriendo, sobre todo para la familia de la señora Maribel. Estamos esperando nada más que nos den la indicación. Estamos aquí, voy a pasar una imagen en donde están aquí, se aprecia los representantes de los medios de comunicación, que están aquí nada más estamos esperando la indicación que nos dé el personal de la funeraria Galloso, quienes salieron y nos dieron la indicación que estuviéramos presente y que ellos mismos nos iban a estar informando a qué horas iba a salir el cortejo para evitar cualquier situación de que pues nos atravesáramos o algo y pasar alguna situación desafortunada. Me encuentro aquí en las afueras de este espacio, les digo, esperando nada más que se dé el momento. Como podemos observar, aquí ya va comenzando a salir parte de la familia, de los amigos de la señora Maribel. Me voy a mover un poquito hacia atrás para dar el panorama que se está viviendo aquí en lo que es la avenida Lázaro Cárdenas. Se puede apreciar de que ya se están acomodando los vehículos para comenzar a acompañar el cortejo donde va la señora Maribel. Se pueden comenzar a apreciar aquí los vehículos. Señor, buenos días, buenas tardes. ¿Es familiar de la señora? ¿Se puede venir para este lado, tranquilo, por favor? ¿Usted es familiar? ¿Le puedo grabar? No, ok. Ahí están, aquí está aquí un joven. Aquí está un joven que es amigo de la familia y está pues apoyando y dando indicaciones de cómo acomodarse para pues estar presentes y estar al pendiente de hacer este recorrido. Aquí vemos al joven. Y siguen llegando vehículos y se siguen acomodando más vehículos. Podemos ver aquí a lo lejos, se alcanza a apreciar este, pues familia, amigos de la señora Maribel. Vamos a seguir esperando un momento y se están acomodando, como les decía hace un momento, se están acomodando los vehículos. Voy a hacer aquí una imagen, levantar el celular para que se alcance a apreciar de que poco a poco se va formando el cortejo. Nos encontramos aquí en las afueras de la funeraria Galloso, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en donde se alcanza a apreciar que ya va saliendo la familia, los amigos, poco a poco. Aquí se llevó a cabo una misa alrededor de las 12 del mediodía. Terminando la misa ya se van, van saliendo poco a poco para dirigirse al panteón. Jardines del Descanso. Al panteón Jardines del Descanso, que es en donde pues van a trasladar a la señora Maribel. Vemos que poco a poco van saliendo, van saliendo vehículos de manera ordenada. Nos hicieron un comentario hace un momento que ahí en el panteón Jardines del Descanso se va a reunir o ya está reunida parte de una porra del equipo de los rayados del Monterrey. Es en donde están esperando que se reúna la mayor parte para pues darle la despedida a la señora. Ahora, recordemos que la señora Maribel falleció el pasado domingo a causa de un atropello múltiple en las afueras del estadio TCM. Y pues vemos como poco a poco van saliendo. Algo que sí me gustaría mencionar es que el director de los rayados, el Tato Noriega, hizo unos comentarios. Yo aquí me encuentro con mi compañero Rubén y Rubén, que es del área de deportes. Él nos va a dar un comentario. Él fue quien hizo la entrevista con el Tato Noriega. Sí, gracias compañera. Gusto Saludarte. Buenas tardes a todo el público de Posta MX. Efectivamente, como tú lo mencionabas, dentro de esta mañana, obviamente triste, que se ha dejado sentir en estas capillas marianas que están a la altura de Lázaro Cárdenas en el municipio de San Pedro, pues se dejó sentir la presencia de la comitiva y de la directiva del Club Fútbol Monterrey, encabezada por José Antonio el Tato Noriega, quien llegó despuesito de las nueve horas de la mañana, muy temprano, y alrededor de después de una hora que ofreció las condolencias a la familia, nos compartió entre los micrófonos de los medios de comunicación y de Posta Deportes, pues obviamente el sentido. Y ahí en unos momentos más estará saliendo ya la caravana Júnior. Gracias, muy amable, compañero. Pues aquí nos encontramos, Posta presente en todo momento. Aquí nos encontramos en las afueras de estas capillas, en donde se hizo una valla y están tanto familiares como amigos, como integrantes de ahí de los rayados, están aplaudiendo. Vamos a dejar para que la gente que nos esté viendo a través de Posta pueda hacer esta percepción. De esta manera es como están... despidiendo a la señora Maribel. Es un momento triste, muy triste para la familia, para los amigos. Como se puede apreciar, se está haciendo... Son familias, son familiares, son amigos que están comenzando a hacer... acomodarse poco a poco para hacer ese recorrido. Es un momento triste para la familia, para los amigos y para toda la gente que nos está viendo a través de Posta. La gente está triste, pero aún así aplauden y están buscando la manera de despedirse de la señora. Ya inició el recorrido. Inició el recorrido para la señora Marlén. Aquí está ya el cortejo, ya inició. Se alcanza a apreciar desde aquí, estamos sobre la avenida Lázaro Cárdenas y quienes estén transitando en estos momentos por este lugar, les pedimos que tengan paciencia y que manejen, que bajen la velocidad. Y quienes estén cerca de ese cortejo fúnebre, que apoyen con su claxon. De una manera para despedir a la señora Maribel. De esta manera nos despedimos de Posta. Nos despedimos, soy Rosy Sandoval. Agradezco mucho el que hayan estado aquí al pendiente de esta transmisión. Les pedimos también que nos sigan a través de las redes de Posta, a través de Facebook, a través de Instagram, de TikTok. Les agradecemos mucho que estén al pendiente de esta transmisión. Vemos que todavía sigue saliendo alguna gente en distintos vehículos. Mi nombre es Rosy Sandoval y nos despedimos a través de las cámaras de Posta. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.